El ciclista de COIN, Carmel Urbano, participa este domingo en la Copa de España con el equipo extremeño Bicicletas Rodríguez, la primera prueba de nueve que se celebrarán por todo el territorio nacional. El 25 de febrero empezamos con la primera Copa de España en Extremadura, allí es la tierra del equipo, en Don Benito, y bueno, corremos con muchas expectativas para poder afrontar e intentar liderar desde la primera Copa de España el liderato. Carmel Urbano es campeón de Andalucía sub-23 de Bicicletas de Montaña y campeón de España y de Europa sub-23 de Dual Long Cross. Es una Copa de España que el calendario semiprofesional empieza en febrero y termina en septiembre, pero bueno, los dos o tres primeros meses se suelen dedicar a carreras de un día, de unos 150-180 kilómetros, y bueno, son Copas de España, que hay ocho o nueve Copas de España por todo el territorio nacional, que bueno, es como un minicampeonato antes de empezar las vueltas por etapa.